Fue a ti que te chocas a esto Si Estamos un poco Ahí viene una guagua y la guagua oliva ¿Cómo ve? Sí, la guagua me dice que está aquí Ya se metió ¿Ah fue usted? Si ¿Cómo usted se llama? Hombre, así que hubiera Dios se hubiera Ok La guagua me mandó a pasar para que yo entrara No Pero usted no sufrió daño No Ok ¿Cómo es su nombre? Sí Ok, gracias